Laila, ¿dónde vamos a ir? A el parque No, acaso decirlo, ¿a dónde vamos a ir? A el parque No, a Canadá En el agua A Canadá A ver a quién ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Apáguenlo, apáguenlo ¿A quién vamos a ver en Canadá? Tío Carlos ¿A quién? A Tío Carlos A Tío Carlos